Hoy es 3 de diciembre y mi hija cumple 13 El tiempo paso volando, ya no me acuerdo ni cuando empezo a ser señorita Hoy es 3 de diciembre y mi hija cumple 13 Tengo mezcla de emociones, alegrías y temores y el corazón se me agita Hoy es 3 de diciembre y mi hija cumple 13 Una edad de confusiones y de nuevos horizontes dentro de su corta vida Y yo le ofrezco mi amistad cuando tenga la necesidad Cuando tenga un problema bien grande y lo encuentre en salida Y yo lo único que puedo desear Que es que termine su carrera escolar Que no se fije en ninguno de los tiburones Que al mirar como desarrolla les dieron flores Pues para mí es solo una niña y va muy bien Saco mis ojos, tiene mi mente también Es la princesa de mi reino y tengo miedo Deben cruzarla tan y le ponga encima un dedo Esta canción va a ser dedicada para mi hija Mayra, feliz cumpleaños Víctor Mander Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable Cuando tengo un noviecito Olvidarme de los mitos de lo que no es conveniente Tengo que ser confiable con las posibilidades De que cometa un error en las redes del amor Y se la lleve la corriente Tengo que ser respetable y hasta un poco negociable Cuando tome decisiones más allá de mis visiones Porque es independiente Que la bendiga en vez de arriba Y que se me mantenga viva Que su orgullo no muera por lo que Murmure la gente Y yo lo único que puedo es pedir Que ningún maestro me la pueda confundir